Esta mañana una fuerte lluvia ha generado estragos en diferentes puntos de la zona ciénega de Jalisco, en específico el municipio de Jamay, es donde esta fuerte lluvia ha generado muchos estragos en la vía pública debido al arrastre de fuertes corrientes por diferentes calles de la colonia El Arroyo, en donde han documentado los mismos vecinos a través de algunos videos en redes sociales, el arrastre de vehículos y motocicletas, así como las inundaciones, que durante la mañana de este jueves han generado varios estragos. Hasta el momento autoridades del municipio de Jamay, Jalisco, no han reportado personas lesionadas, y mucho menos personas que hayan sido arrastradas por las fuertes corrientes. Únicamente el pánico generado en la ciudadanía por este fenómeno natural pocas veces visto en esta localidad. Jalisco 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 Gracias por ver el video.